El radioteatro, semillero de actores, uno de los fenómenos culturales más importantes que generó la radio. Modificó las costumbres de la sociedad y de las programaciones de las emisoras en las décadas del 30 al 50. En 1931, Andrés González Pulido crea chispazos de tradición, de temática popular, con visión folclórica y de la realidad nacional, donde siempre ganaba el bien sobre el mal. Había música de guitarras y personajes cómicos como el Churrinche, encarnado por Mario Amaya como contrafigura del héroe. Chispazos fue el primer gran suceso de la radio, pero no fue el pionero en su género. En 1929, Francisco Mastandrea creó La Caricia del Lobo, que no concluiría y que sin saberlo se convertiría en el primer radioteatro de la Argentina y del mundo. El fútbol también formó parte de la historia del radioteatro, sí, con la participación activa de los deportistas de diferentes equipos que pasaron con bastante poca suerte por los estudios. Pero el éxito lo alcanzó el por entonces futbolista de Ferrocarril Oeste, Oscar Adrián Goizueta, quien tuvo que abandonar el club para dedicarse de lleno a la radio. Goizueta se convertiría años más tarde en uno de los mejores y más importantes actores de la radioponía argentina, conocido con el nombre de Oscar Casco. El fútbol además trasladó el sentimiento de las hinchadas a la radio, todos los jueves a la noche y los domingos a la hora del almuerzo, con el radioteatro La Gran Pensión, el Campeonato. Gran pensión el campeonato. Me gusta Boca mi amigo por sus garras de campeón. ¡Ay, Boquense, viva Boca! Pero en el fuego derribe, Pedernero es profesor. En Independiente Rigo, en San Lorenzo está greco y en Rocío el gran salomón. ¡Al final de 15! En el plano romántico, fue el Teatro Palmolive del Aire, que se emitía por Radio El Mundo, el que marcó un antes y un después, con Hilda Bernard y Oscar Casco como protagonistas principales, la narración de Julio César Barton y los guiones de Alberto Migré. Pasaron los años hasta que el 17 de octubre de 1951, desde los estudios de LR3 Radio Belgrano, Televisión, se realizaba la primera transmisión de televisión de la Argentina. Paradójicamente, en esa oportunidad, el director de cámaras era Enrique Telemaco Susini, el creador de la radio, quien le daba un golpe tremendo a su invento, y así fueron desapareciendo una a una las emisiones de los radioteatros. Sin embargo, fue Radio Nacional la que mantuvo encendida la llama del teatro por radio. Desde un año antes de la creación de la televisión, la emisora pública argentina había puesto en el aire, un 9 de julio de 1950, un ciclo que perdura hasta nuestros días. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. Las dos carátulas, el teatro de la humanidad. El teatro de la humanidad. Ciclo destinado a difundir las obras, que por sus permanentes valores se constituyen en cabales expresiones del género y en ponderables aportes a la cultura. Tras varias décadas en las que el radioteatro pasó al arcón de los recuerdos, en los últimos años ha vuelto a la escena radiocónica a través de propuestas efectivas y de gran nivel artístico, como por ejemplo el ciclo Radioteatro por la radio AM750. La actriz Marina Glesser, conductora de Pasajera en Trance, asumió la dirección artística general y la producción integral del ciclo. La programación, explica Glesser, pretende llevar el teatro a la casa, para lo cual reúne a un amplio grupo de artistas con el objetivo de acercar ficción de calidad y entretenida. ¿Acaso el radioteatro haya sido la más fiel expresión del poder que ejercía y ejerce aún la radio sobre la imaginación del oyente? Los actores y actrices, con sus voces e interpretaciones, los sonidistas, con sus efectos especiales, los técnicos y musicalizadores impactan en la imaginación de la audiencia para que ésta se sienta en tiempo y espacio mientras se escucha la obra. Y por supuesto, los narradores, los que le daban contexto a cada fragmento de la obra que se transmitía. Alguna vez, Antonio Carrizo, uno de los mayores exponentes de la radioponía argentina, dijo que la voz conductora de las historias del radioteatro fue la de Julio César Barton. Presentó su teatro Palmolive del Aire. ¡Gracias!